Bueno, vamos a darle la palabra primero a nuestro presidente, por ti. Gracias, Pablo. Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Estamos otra vez aquí reunidos en esta sala de prensa para darle la bienvenida y presentar nuestro nuevo refuerzo. Viene a sumarse a un plantel amplio, competitivo, y estoy convencido que con su esfuerzo y con su calidad, nos hará una vez aún más fuertes y más sólidos. Le doy la bienvenida a Carlos Uriel Antuna Romero, de 27 años, originario de Gómez Patazos Durango, y bueno, que tiene un amplio recorrido como profesional jugando en equipos de México, en la MLS y en Países Bajos. Uriel llega a Tigres como el vigente campeón de goleo, de clarosura 20-24, y como el extremo, en la Liga MX con más goles en el año. Ha sido seleccionado nacional, mundialista en Qatar, 20-22, y actualmente Uriel es el jugador con más goles de asistencias del tricolor desde el 20-23. Uriel se une así a Fernando Tapia, Joaquín, a Rafael Guerrero, a Osvaldo Rodríguez, como a nuestros refuerzos para este torneo. Bueno, con estas incorporaciones Tigres se hace mucho más sólido, más fuerte, más competitivo en el presente, y sobre todo también pensando en el futuro. Esperamos la bienvenida Uriel a tu casa y al equipo más pasional de México. Bienvenido. Gracias. Gracias. Por favor, si me puede dar el paso para ella. Gracias. Esto me dijo todavía. Ya vamos, ¿no? Atrás. Atrás. De este lado. Andá, por favor. Este es por favor, si te lo puedes ponerle. la mano de frente ¿Listos? Gracias. Por favor, si todos asistan para empezar con la ronda de preguntas y respuestas, les voy a pedir, por favor, nada más, igual les saben, que se presenten en un premedio para que ellos puedan ir conociendo. Vamos a ver con ellos cada uno. Así que, por favor, adelante. Gracias. Buenas tardes para todos. Bien, buenas tardes. Yo soy Alcanaguilde, de TV Azteca. Ya en frío y después de haber tenido un par de prácticas con tus compañeros, ¿qué representa para la carrera de Uriel Azteca llegar a un equipo como Tigres, que siempre está peleando en los primeros lugares, pero que además es un equipo plagado de estrellas y con muchos jugadores, con mucha gracia? ¿Qué tal, Jonathan? Buen día. Nada, contento, contento de estar acá. Un equipo muy competitivo, con una visión increíble. Él siempre está apoyando, que siempre está alentando. Obviamente, como dices, con muchos jugadores, con tanta jerarquía, como los con Iñal, Nahuel, Aquino, Pizarro. Obviamente, son un ícono acá. Y obviamente, vengo a tomar mi granito de arena. Obviamente, a dejar un legado, como lo han dejado ellos, a dejar todo en la cancha y nada. Adelante, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Buenos días, Fabio. Para Miguel, ¿qué significa? Ahorita decía Gerardo Torrado, y me parece que decía, bien bien, ya se juntará a un plantel vasco, un plantel muy competitivo, pero ¿qué tanto te van a juntar ellos a ti en tu carrera? O sea, el equipo que hoy encuentras, los jugadores, como ya mencionaste, que tienen gran experiencia y le han dejado un legado, ¿qué le van a aportar a Miguel Antuna en este momento de su carrera? Buen día. Bueno, más que nada, vengo a sumar, me voy a competir, obviamente, lanzarme dentro del campo, a sumar a que el equipo, obviamente, sea más competitivo, obviamente, el equipo, los últimos años, ha hecho un excelente trabajo, siempre está peleando por títulos, y creo que vengo, más que nada, a sumar, a trabajar, a comprometerme, dentro y para la cancha, y así creo que todos vamos a seguir sumando. Gracias. Gracias. No, recuerden, también, por eso no, del inmediato. Buen día, Julián, soy Germán, desde Cancha, preguntarte si bien, como ya te han comentado, y llegas a un equipo importante, con jugadores consagrados, que son ídolos y que han construido historia importante en la última década, pero también eres ya el cuarto medallista olímpico de Tokio, 20, 20, que ya es el equipo, eso también da un indicativo que se está construyendo a futuro, que se busca mantener ese legado y tragar títulos como se ha hecho, que se busca seguir teniendo esa presencia, ese protagonismo de títulos. ¿Qué tal? Muy bien, Julián. Obviamente, como dices, yo estoy recibiendo la oportunidad de conseguir una medalla, obviamente conozco a varios de mis compañeros, como Lai, de Córdoba, de Gulo, y algunos otros más que conozco, y nada, como lo cumplí anteriormente, vengo a sumar, a seguir creciendo, obviamente el plantel es muy joven, muy competitivo, y como dije también ante las preguntas anteriores, vengo a dejar mi granito de arena, a seguir comprometiéndome, obviamente dentro y fuera de la cancha, y obviamente que es un privilegio para mí, tratar de seguir creciendo, como no son con excelentes personas, me he tocado un par de entrenamientos con ellos, con un abuelo, con un compañero, que son excelentes personas, y la verdad que me ha sorprendido lo sencillo que son, cómo trabajan, y el resultado que han tenido, por lo que han obtenido en esta institución, y nada, seguir aprendiendo, obviamente desde mi comercio, y siempre. Gracias, ¿cómo estás, Uribe? Uribe, de refuerzo, ya cierran, o con ese placer extranjero que tienen, todavía va a haber un tipo de incorporación. ¿Qué tal? Buen día. Obviamente, lo dije a mi llegada, cuando venía acá, le ponían a ver el chileta, por escuchar el estadio, los incomparables, la verdad que siempre están apoyando, siempre están ahí, alentándote las buenas y las malas, y obviamente ahora que estoy acá, estoy entusiasmado, estoy contento, emocionado de poder escuchar, toda la afición apoyando, en todo momento, y nada, como yo he repetido, vengo a sumar, a seguir aprendiendo, y competir sanamente, dentro de la institución. ¿Dení? Sí. Bueno, como lo mencionas, el mercado está abierto, tenemos esta posibilidad, de una vacancia, con la plaza de refuerzo extranjero que tenemos, y como lo he dicho siempre, como siempre estamos abiertos, a la posibilidad, de una buena oportunidad, buscando que pueda ser algo, que pueda fortalecer, las necesidades que tenemos en la plantilla. Vale. Gracias. Uriel, ¿cómo estás? La divina ciudad de UDN, claro, buenos días también. La pregunta para ti, Uriel, ¿sigue la gente ese sueño europeo, de volver a Europa, o crees que es el momento, de enfocarse en México, en Tigres, y quizás desprendes un poco de esa inquietud, que seguramente cualquier futbolista mexicano, tiene de estar en el mejor futbol del planeta? Y, Gerardo, un poquito más sobre esa línea, de la plaza de extranjero, ¿cabe o existe la posibilidad, de analizar que se registre, a Samir Caetano, siendo extranjero, estando, entrenando con el equipo, y siendo pues alguien, que llegó por, para fortalecer esa zona, de Tigres, ¿qué haces? ¿Qué tal o buen día? Obviamente, obviamente tenemos, algunos sueños, pero creo que ahora, estoy aquí en Tigres, me debo a Tigres, y estoy concentrado acá, ¿no? Como dices, ese sueño siempre va a estar, pero, ahora estoy acá, me debo a Tigres, voy a estar trabajando, 100%, con profesionalismo, con entrega, sudando sangre, dentro y fuera del campo, para tratar de, lograr todos juntos, los objetivos. En cuanto a, la plaza de extranjero que tenemos, buscaremos que sea lo mejor para el equipo, no es para las instituciones, en su momento, es volver a registrar a Samir, lo analizaremos, y veremos, de entrada, estamos abiertos, hasta que el mercado se cierre, pero siempre las decisiones serán, en función a fortalecer, y dar lo mejor para ellos. Adiós. ¿Qué tal? Buen día para los dos, Matías y David de Occediario, la pregunta para Carlos, si estás, si el profe lo dice, mañana te toca ir en el titular, si estás para jugar, si estás para jugar los 90 minutos, cómo venían en esa cuestión física, se entiende que venían entrenando ahí con Cruz Azul, y en la misma tónica, ¿qué hablaste? ¿Qué te pide, o qué te pidió Pauno en estos días? ¿Qué tal, Matías? Buen día. Claro, estoy entrenando, no he dejado de entrenar, me estoy adaptando, obligando, pero en las pruebas, obviamente, estoy disponible, para cuando el equipo me necesite, y nada, hablé un poquito del canalizador, lo que me pide, lo mejor para el equipo, lo que tiene que hacer, probablemente, un poco diferente, pero al final de cuentas, tiene que acostumbrarse a uno, y es profesional, para estar disponible, cuando el entrenador lo requiere. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, el mejor de nosotros, desde muy tiempo. La pregunta es para Rubén, en este tema, la competencia, ¿cómo la ves? Porque llegas a un equipo, en la que quieres competir, con mexicanos jóvenes, mexicanos que también están, con los siguientes, para la selección, y no va a ser fácil, para todos, jugadores, en el extremo. ¿Qué tal, Rubén? Buen día. Obvio, siempre es difícil, porque tenemos, excelentes jugadores, y jóvenes, obviamente, estoy muy contento, con ellos, porque, nos llamaron a la selección, para seguir creciendo, ahorrar la experiencia, estoy muy contento, con ellos, que nos vayan, de la mejor manera, y como dices, obviamente, es difícil, pero siempre, va a ser una competencia, sana, para siempre, creciendo todos, y así, en conjunto, lograr los objetivos, de Tigre. Gracias, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes, Uriel, Oscar Villar, de la Tierra, 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 Uriel, preguntarte, en el tema, de la Tierra, de la Tierra, de la Tierra, de la Tierra, con esta decisión, de llegar a Tigre, es que fue una buena decisión, para seguir siendo un constante, en el TRI, hoy vemos, a cuatro convocados, de los felinos, también convocados, en las inferiores, pero, si crees, con este cambio, de club, te ves en selección, todavía, para el próximo mundial, en el proceso, gracias. ¿Qué tal? Buen día, yo voy a seguir trabajando, siempre, obviamente, la ilusión, de regresar a la selección, siempre está, lo dije, muchas veces, siempre, voy a ser una aficionada, a la selección, así, me convoque, no me convoque, esté la banca, no esté jugando, siempre voy a luchar, para dar lo mejor de mí, para ser llamado nuevamente, para estar ahí, porque, para mí, siempre va a ser un orgullo, estar ahí, en la selección, y nada, les doy mucho éxito, a los compañeros, que hoy son convocados, y que les vayan, por manera. Posta. Muchas gracias, Ricardo, buen día, Uriel, Gerardo, programa de Posta, Uriel, la pregunta para ti, desde mi parte, se ha hablado, en los tigres de jugadores, que ya van en un proceso, de cambio, de la generación, uno de los importantes, de las preguntas, que están por demás mencionadas, y ya sabemos cuáles son, ¿qué tanto subes el reto, o qué tanto te va a dar, para la ilusión, que tiene la afición contigo, de que seas un jugador, de época, de trayectoria, de que empiezas a tatuarte, ese molde, de estar en tigres, y ser, la nueva camada, de jugadores, que tenga, nuevamente, una efectividad, de grandes logros deportivos. ¿Qué tal, cómo estás? Nuevamente, las expectativas, siempre son, grandes acá, yo voy a seguir, trabajando, de la mejor manera, la gente que me conoce, y que, me conoce a profundidad, sabe que soy un jugador, que siempre va, entregar lo mejor de mí, dentro y fuera del campo, trabajando, de la mejor manera, obviamente, como lo dije anteriormente, sumando, para que el equipo, potencialice, de la mejor manera, con esa competencia, interna, y sana, siempre, y obviamente, deseando mejor a todos, trabajando para el equipo, trabajando para la institución, y obviamente, con esta, con la mejor acción de México, quien no, tiene este tipo de retos, y la verdad que estoy, disarmado, contento y feliz. Gracias. Sería la última pregunta, a la mosca de reyes. Daniel, buenas tardes. ¿Qué representa, para ti, y para tu vida personal, el poder entrenar, y estar al lado, de jugadores, como, como Iñá, que es el extranjero, más importante, que ha habido, en los últimos años, en el fútbol mexicano, un tipo que, ha estado, y o al 100% en el equipo, y con jugadores, como Guido Pizarro, que también, se han mantenido, alejados, a cualquier tipo de política, que todo, lo han entregado por el equipo, a ti, ¿qué te suma, el poder tener, estas personalidades, en el escuario, y dentro del campo? ¿Qué tal? Buen día. Obviamente, son jugadores, icónicos, de esta institución, como en su momento, fue también Álvarez, que, al menos, te lo digo, por las características, siento que, un poquito, por ahí, pueden, acercarse, a mi manera de jugar, y nada, obviamente, aprender de ellos, es un honor, obviamente, se aprende uno, de los mejores jugadores, el seguir sumando, el seguir creciendo, aprendiéndole, lo mejor que tienen, a cada uno de ellos, como dijiste, son icónicos, y la verdad que, me entusiasma, me emociona, en estar aprendiendo, de los mejores jugadores, y obviamente, ese es uno, de los objetivos, dejar un legado, dejar una huella, acá, en esta institución, como lo han dejado ellos. Listo, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.